Hoy celebramos la Cruz de Mayo. Esta tradición popular tiene sus orígenes desde tiempos antiguos en Jerusalén, según la época en que Santa Elena, excavando en el Monte Calvario, encontró la Cruz de Cristo. También cuenta la tradición que el emperador Constantino, hijo de Santa Elena, la noche anterior a una batalla, tuvo un sueño en el que vio una cruz luminosa en los aires y escuchó una voz que le dijo, con este signo vencerás. Constantino mandó colocar en las banderas la imagen de la cruz y efectivamente ganó la batalla. Sea por Santa Elena o por Constantino, esta fiesta llamada también Fiesta de las Cruces se celebra en muchas ciudades de España y Latinoamérica. En muchos de estos lugares adornan las cruces con flores de variados colores. Se realizan procesiones, bailes y se iluminan cruces en los cerros o lugares visibles para toda la población. La celebración de la Cruz de Mayo en América Latina se remonta a la conquista española. Los misioneros, como desconocían la lengua de los nativos, para difundir el evangelio usaron la cruz, un objeto de fácil construcción que colocaban a la vista de todos en la comunidad. Allí se realizaban los oficios religiosos. Durante el mes de mayo realizaban una procesión en la que se le ofrecía flores y limosnas a la cruz, mientras se convocaba a la gente para homenajearla. En Venezuela, la fiesta de la Cruz de Mayo han evolucionado y se ha convertido en una verdadera fiesta patronal. La celebración de esta fiesta litúrgica es exaltación de la Santa Cruz y busca recordarnos cuál es la medida del amor de Dios con nosotros. Es exaltar la victoria del amor y la misericordia sobre el pecado, el egoísmo y la muerte. La antífona de la misa de hoy nos dice que nuestro único orgullo sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, pues en él tenemos la salvación, la vida y la resurrección, y por él hemos sido salvados y redimidos.